El turismo en América Latina y el Caribe tiene un potencial inmenso y juega un papel clave para impulsar el desarrollo económico y social de la región. Por esto, CAF estará presente en Fitur 2024, una de las principales ferias de turismo del mundo, para presentar nuestra nueva estrategia de turismo en América Latina y el Caribe, centrada en movilizar más financiación hacia proyectos turísticos de alto impacto y valor agregado. Porque creemos en el crecimiento de un turismo que promueva destinos más verdes, más inclusivos, más innovadores, más creativos y más equipados. Que dinamice sectores económicos clave para el bienestar de la población. Visita www.caf.com y conoce todas las actividades que tendremos para elevar la voz de nuestra región en el mundo y contribuir para la generación de un turismo sostenible para América Latina y el Caribe.